Música Ven a sentarte y a escuchar este relato lúgubre Sobre el más malévolo autobús que el hombre pudo crear Llamado Cementerio 8 Llamado Cementerio 8 En la noche oscura sin conductor, su combustible es la maldad Muy veloz el va, merodeando está, atropella cualquier animal Huye de este autobús Llamado Cementerio 8 Cuidado Escucha y teme y cuida a los niños del tenebroso autobús del mal Arrollados de mis tíos y seis de mis primos Todos serán del norte En serio El Cementerio 8 Música ¡Gracias!